¡Hola chivichicas! Bienvenidos a mi canal de los cerdos Y hoy estamos en un nuevo video que os encontramos aquí en un nuevo tutorial de cómo encontrar a Matista en tu mundo survival Y es que bueno, sí, es bastante chunga encontrarla en cuevas, pero hay un método para encontrarla súper fácilmente Y es nada más ni nada menos que el océano, ¿vale? Entonces diréis, pero el océano, ¿cómo el océano? Bien, para este truco recomiendo pues usar el tridente, ¿vale? para poder ver debajo del agua O si no, pues ir con un barco y visión nocturna puesta En mi caso, como yo no tengo visión nocturna porque me acabáis de pillar perfectamente en el medio de la nada en mi survival Pues voy a usar el tridente, que así podemos ir y ver un poquito lo que hay por debajo del mar Básicamente lo que vamos a hacer es buscar una cúpula, una cúpula negra, ¿vale? La cual, mirad, ahí está, ¿vale? En teoría debería ser bastante fácil encontrarla Aquí por ejemplo tengo una y básicamente lo que hacemos es minar, ¿no? Minar la cúpula Porque aquí básicamente es donde se encuentra la Matista, ¿vale? Nosotros si entramos aquí pues va a haber la Matista, como estamos viendo Y los bloques de Matista, que es donde se genera básicamente este mineral, ¿vale? Entonces, nada, así es como conseguiríamos básicamente este mineral, no hay más Así que si me permitís voy a cerrar esto Y pues nada, espero que os haya gustado este tutorial Ha sido realmente corto y realmente, bueno, es que no tiene mucha complicación tampoco No sé si ahí en el fondo esa cúpula también es otra generación, supongo que no Pero lo voy a ir a comprobar también Mirad, 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 mirad Hay otra generación aquí al lado, para que digáis que es difícil Venga, aquí tenéis otra generación, gente No, no, de locos, este método es súper fácil para encontrar la Matista En fin, gente, espero que os haya gustado este vídeo Si es así, dejad un me gusta Y nos vemos en la próxima, gente Chao